Hoy presentamos las rulas. ¿Puedo dejarlo? Cambié mi look. ¿Toda sabe que Josefina va a viajar con nosotros? Por favor, Lina. Obvio que sabe. Fue su idea. Además, me dijo que hoy no lo interrumpamos porque va a estar muy, pero muy ocupado. No me interesa, Rulo. No, eso no. Eso no es cosa. Y aquí te cambio. No te había reconocido, pero qué linda que estás. Gracias. Otro look, ¿eh? Topinato, y volviendo a lo que estábamos hablando. ¿Podríamos comenzar la canción con un solo de guitarra, no? No. ¿Y uno de bajo? No. ¿Y uno de trompeta? Pero, Carlos, si vos no tocas la trompeta. Pero si digo batería, va a decir que no. Disculpen, ¿a qué se debe este intercambio de ideas en la cabina de control? Yo te explico, Lila. Con los rulos, estamos haciendo una nueva versión de una canción, pero sentimos que le falta algo. ¿Y de qué canción? ¿Podemos escucharla? Sí, podemos escucharla. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. No podrán ocultar. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Podrían un poquito más? Sí. A ver. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño Muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Basta con desearlo y podrá recorrer todo el mundo ¡Me encantó! Rulo, ¿qué les pareció? Y sonó lindo. A mí me gustó mucho. A mí también. Me parece que lo que necesitamos es un coro femenino. Chicas, desde hoy quiero que canten con nosotros. ¿Qué pasa cuando empezamos a ensayar? No, 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 no. Solo van a ser los coros Doris y Josefina. Eh, pero mi voz es femenina y yo canto muy bien. Puedo ser parte del coro perfectamente. Yo no estoy dudando de eso. A mí me gusta muchísimo tu voz. Vos ya lo sabés, Lila. Pero tenemos que ensayar y vos no tenés tiempo para ensayar. Tenés que conducir el monoriel. Claro, yo tengo que conducir el monoriel. No voy a poder ensayar. Lila, ¿estás triste? Lila. Lila.